O Cira, encontrás toda la colección de este invierno 2018 en Ilusión Óptica. Besitos a las chicas y ustedes mujeres y hombres, bueno ya saben que tienen un lugar donde encontrar las mejores marcas y un asesoramiento personalizado a cargo de Gloré, Ilusión Óptica. Por una mirada de tus ojos, daría el mundo, dice el poeta. Ilusión Óptica te permite tener la mejor mirada. Con lentes de contacto de última generación, con taller de armado en una hora, con las marcas líderes en diseño y calidad, con la garantía y confianza de profesionales comprometidos con tu salud visual. Ilusión Óptica, Ocampo 961, teléfono 428-653.